¿Qué es la sociedad? Es importante transformar nuestro comportamiento en una nueva masculinidad, una nueva feminidad. Necesitamos empoderar a las mujeres para que tengan posibilidad de colaborar y apoyar a nuestra sociedad. Y esto significa trabajar sistemáticamente los hombres, las mujeres, los jóvenes para que no haya tampoco violencia psicológica. Por lo tanto, no podemos tener alguna tolerancia a la violencia. Por una sociedad libre de violencia.